Voy a dar una pequeña introducción a DBC. Y pues es una herramienta open source que pueden utilizar ustedes en sus proyectos de Machine Learning o de Data Science. Y espero que al final de la plática se vayan con la espinita para que lleguen a sus casas y busquen la herramienta, lo implementen en sus proyectos y compartan la opinión. Mi nombre es Ramón Valles. Me pueden encontrar en internet como Mr. Otis. Y soy uno de los que está contribuyendo activamente a este proyecto. Bueno, la presentación está allá abajo, aquí, por si la quieren seguir en sus laptops. Pero, bueno, quería comenzar con una pequeña historia de cómo llegué a la herramienta, cómo la utilicé en uno de los proyectos que estaba trabajando. ¿Y qué problemas me ayudó a resolver? Y esta historia me va a ayudar para introducir algunas características de la herramienta. Pues, ah, bueno, aprovechando, si no han visto Adventure Time, se los recomiendo mucho. Es muy buena. Pero, bueno, hace como un año, aproximadamente un año, estaba trabajando en un proyecto que quería explorar la intersección entre las leyes y la tecnología. Estaba trabajando con un amigo. Era un proyecto no tan serio. Nada más queríamos jugar un poco con ver qué se puede hacer, análisis de lenguaje natural o demás cosas. Digo, teníamos demasiadas ideas, pero para empezar, ocupábamos un dataset de las leyes. Bueno, entre otros datasets que queríamos como recolectar. Entonces, este dataset serían como cerca de 8,000 documentos, más o menos, incluyendo leyes estatales, federales e internacionales. Y están esparcidos por las páginas de gobierno que son como independientes una entre otras. Es decir, cada quien decide cómo publicar las leyes mientras estén cumpliendo con esa obligación de publicar. Entonces, teníamos que escribir varios scrapers para bajar cada una de las leyes. Venían en un formato de PDF o Word. Ah, bueno, está más por acá. Ese era como el formato en crudo. Y la idea era procesarlas para convertirlas a texto y estructurarlas en un JSON que se pudiera consultar o, no sé, por ejemplo, nada más dame el contenido de todos los artículos. Sí, en todos los demás como jerga legal de transitorios y esas cosas, solo artículos y poder analizar esa información. Sería para también vectorizar más sencillo y demás. Entonces, este proceso se veía, pues, muy similar a algo así. Está un poco simplificado, pero teníamos un scraper y pasábamos, ahí está, sí, lo pasábamos a texto porque venía en PDF o en Word. Y limpiábamos este documento, extraíamos una información extra y lo pasábamos a un JSON. Entonces, era sencillo de correr, pero conforme fue creciendo el proyecto, íbamos agrandomás a scrapers. Algunas leyes venían con un formato no tan convencional y nos rompía todo. Entonces, los pasos para correr cada uno de esos procesos se volvió muy complicado y como difícil de manejar. Y digo, esto no es un problema nada nuevo. A todos les pasa cuando los proyectos son un poco grandes. Entonces, ya hay como una idea de cómo conectar esos procesos. Es un concepto que se llama pipelines en inglés. En español creo que es como flujos de trabajo. Y es muy similar a una línea de ensamblaje en donde un solo objeto lo van modificando cada uno de esos pasos y cada paso contribuye al resultado final. Entonces, se pueden imaginar cómo va entrando el documento de PDF y después cómo está siendo procesado a texto y, no sé, lo limpia un poquito, extrae los metadatos y ya por fin construye el JSON. Entonces, queríamos algo así y ya hay herramientas para esto. Nada más es como cuestión de buscar qué nos servía a nosotros. Y una de las herramientas que decidimos probar primero fue Airflow. Pero si ven atrás, se alcanza a percibir un poco como un grafo en donde los nodos son cada uno de esos pasos y la ejecución es computar como un camino en ese nodo. O sea, vaya, eso es Airflow, ¿no? Nos ayuda a describir esas pipelines. Pero, bueno, tiene una UI bonita para monitorear procesos y si ven del lado izquierdo también como está ese grafo visual. Pero, pues, es demasiado. O sea, la verdad, tenía demasiadas opciones y yo estaba acostumbrado a correr las cosas desde la terminal. Se me hizo como una línea de ensamblaje muy complicada y como para cosas más de producción. Entonces, seguí buscando porque no me sentía a gusto con la herramienta. Más porque, digo, no viene de Agrapa. Todos sabemos que, digo, es open source y es libre de uso. Pero me refiero a que tienes que levantar el servidor por tu cuenta y tiene un scheduler para correr las tareas. Entonces, no es tan sencillo. Y optamos por probar esta otra herramienta que se llama Genium Make. Se utiliza más en software. Es para construir, bueno, es para describir cómo se va a compilar un proyecto y tiene características similares que te permite construir este pipeline. Pero, pues, la sintaxis es un poco arcaica y definitivamente no es como la herramienta para el trabajo. Esto es muy específico para compilar software. Y era más como, no sé, se sentía como abrir una botella de cerveza con un encendedor. O sea, no es la herramienta para el trabajo, pero te saca de apuros. Y aparte, pues, se ve chido, ¿no? Entonces, seguimos buscando qué más podemos hacer para resolver este problema de los flujos. ¿Cómo conectar cada uno de estos pasos? Y me encontré con este repositorio en GitHub que se llama Awesome Machine Learning. Y es una colección de herramientas, librerías, software que pueden utilizar para proyectos de Machine Learning. Está muy, muy amplio. Vienen muchos lenguajes. Y hasta el final tenía una sección de herramientas y ahí me topé con DBC. La descripción decía algo así como soporte para pipelines. Y ahí fue cuando me llamó mucho la atención. Y venían otras dos que no era lo que estaba buscando tal cual, pero se me hicieron interesantes. Manejo de datasets. Manejo, gestión, administración de datasets. Y hacían los proyectos fáciles de reproducir y que pudieras colaborar, ¿no? Entonces, decidí ver la página, checar cómo estaba el asunto. La verdad, estaba muy bonita la página. Decidí darle una oportunidad. Digo, es importante. Si ves un proyecto feo, pues, normalmente no le das la oportunidad. Pero, pues, bueno, dicen también que no juzgues un libro por su portada, ¿no? Entonces, solamente es tratar de agregarlo y ver cómo funcionaba. Y con un PIP install, descargas el paquete de Python y puedes utilizarlo inmediatamente. La herramienta sirve para OS X, Windows y Linux. Entonces, sí, bueno, no usen Windows, por favor, porque cuesta trabajo mantenerlo. Este, bueno, pueden usarlo, pero bueno. OK, OK, no voy a entrar en ese tema. Este, pero si se topan con problemas con Windows, pueden abrir un ticket. Este, sí lo soportamos. Punto es que instales el paquete, inicialices el proyecto con DBC Init y puedes empezar a utilizarlo. Lo que más me llamó la atención es que tiene una similitud con Git, una herramienta de versión de control, control de versiones para software. Es decir, si tú estás trabajando, no sé, en un script, haces un cambio y te quieres regresar a la versión anterior, puedes hacerlo con esta herramienta y puedes crear esta bitácora de cómo fuiste trabajando en el proyecto, ¿no? Entonces, se me hizo curioso, o sea, me llamó la atención el concepto de control de versiones en datos. Pero, bueno, ahorita voy a entrar un poquito más a ese tema. Entonces, primero, pues, el problema que queríamos resolver, que era conectar cada uno de estos procesos y la sintaxis, bueno, no es una sintaxis tal cual, es usarla en la línea de comandos. Si ven hasta mero abajo, viene nuestra ejecución del script, está el scraper y después otro script que transforma esos datos, ¿no? Y queremos conectarlos. Y se conecta como de una manera un poco mágica. Tú no le tienes que decir explícitamente cómo se conectan esos pasos, ni cuál es primero y cuál es después. Nada más tienes que especificar la entrada y las salidas de estos pasos, ¿no? Una entrada o una dependencia es toda aquella cosa que modifica el resultado de esta operación, ¿no? O sea, si lo ven como una función, si tienen dos variables, las dependencias serían esas dos variables porque, bueno, si la función utiliza esas dos variables, ¿no? De que x más y. Y esto es muy importante porque para qué volver a correr ese script si ya sabes el resultado, ¿no? O sea, si x es 3 y y es 3, ¿por qué vas a volver a correr la función de x más y si ya sabes que es 6, ¿no? Entonces, en este caso, puedes especificar como dependencia una URL, una dependencia de un scraper. Es muy útil porque bajarías la información otra vez si la página no ha cambiado. Y la salida es ese directorio con nuestros datos en crew. Y del lado derecho, esa misma salida que está en el proceso anterior, ahora es la entrada, ¿no? Y ya mágicamente conecta esos pasos. Bueno. Algo interesante es que al usar estos comandos, estás versionando tus datos de manera automática. Automágica, más bien. Cada vez que, bueno, si vienes ejecución, estás especificando como salida un archivo. Y estás escribiendo texto en ese archivo. Y después de ese comando, terminas con lo que está en la parte de abajo, ¿no? O sea, terminas con un archivo que está linkeado o sí que tiene un enlace a otro archivo que está en el cache. Y esos números extraños es un identificador único que lo extraemos del contenido del archivo. Esta forma de versionar los datos se llama content addressable storage en inglés. En español creo que sería algo así como almacenamiento indexado por el contenido. Entonces, en lugar de tener los nombres de archivos, el nombre sería, o sea, en lugar de que el archivo se llame archivo 1 y archivo 2, versión final final, cada contenido, perdón, el archivo se llama como con el identificador del contenido, ¿no? Y esto lo hace automático DVC, ¿no? Y también crea un archivo que funciona como referencia a ese cache que estamos guardando. Como ven, ahí está el comando guardado. Y si ocupamos volver a reproducir ese proceso, nada más utilizamos DVC Repro. Es muy sencillo. Ya tiene toda la información, ese archivo, para ver cómo reproducir ese pipeline. También podemos subir información o compartirla a Amazon. O sea, todo lo que está en tu cache, todos esos archivos versionados, los subes a Amazon o cualquier otro cloud storage que soportemos. Entonces, ahorita estuvimos trabajando con Azure, con Google Cloud Storage. Puedes montar también tu propio file storage con SSH. Entonces, hay como varias cosas, pero es tan sencillo como un DVC Push y un DVC Pull para sincronizar esos datos. Esta tarea la teníamos en el Make File y utilizábamos la línea de comandos de AWS para hacer esa sincronización con el bucket. Pero nos resultó más sencillo delegar la operación a DVC. Y pues sí, manejar datos es difícil porque por una equivocación como muy fea como estos, o sea, dejar un espacio, es un dedo solamente y puedes perder tu información. Y versionar los datos a veces también es muy complicado. Pierdes de vista de dónde surgieron esos datos. O sea, no sabes quién produjo el archivo versión final final. Y digo, hay varios trucos como utilizar el hash del script que estabas usando en el nombre y la fecha para saber qué fecha se recolectaron esos datos. Pero pues todo eso es un proceso manual. Y cada proceso manual es fácil que puedas cometer algún error. Entonces, queremos reducir esos procesos manuales. Y en caso de que hayas perdido los datos, pues se pierden en el working space en donde estás trabajando, pero no se pierden en ese cache. Entonces, DVC Checkout te regresa a esas versiones de estos datos que ya tenías. Este es un repaso de las funcionalidades que expliqué. Hay muchas más. Pero, digo, si no, me tardará un poquito más en dar la presentación. Y, bueno, ¿cómo empecé a contribuir con esta herramienta? Eso fue el cómo llegué a utilizarla. Me sirvió mucho. Y mientras lo estaba probando, no tenía una feature, una característica en donde tú le aprietas tab en la línea de comandos y te autocompleta las opciones que puedes utilizar. Entonces, decidí agregarla. Como el proyecto es open source, abrí un pull request. O sea, básicamente subí código y les dije, pueden utilizar esto. Y ese fue el principio de muchos pull requests que he estado mandando durante este año porque ahora estoy trabajando, manteniendo esta herramienta de tiempo completo. Y ha sido, digo, ha sido una experiencia muy chida. Y, vaya, hay varios issues en los que pueden contribuir. Pueden contribuir con código o también levantando sus propios issues. Pueden contribuir con la documentación. Si ven que algo está mal escrito o si no está tan claro, pueden modificarlo sin ningún problema. O dar su opinión acerca de la herramienta. También es muy importante, nos ha tocado casos muy interesantes de cómo, casos de usos interesantes. Y muchas veces adaptamos la herramienta para que cumpla con los requerimientos de esos casos, ¿no? Entonces, si se topan con algún problema muy específico en su proyecto, nos pueden comentar con alguna de estas plataformas, ya sea vía Discord o abrir algún issue o postear en el foro, etcétera. Mandarles un correo. Y, vaya, hay muchos proyectos open source de datos, de ciencia, pues, que pueden contribuir. Y no solamente están ayudando a su proyecto al estar contribuyendo, sino a todas las demás personas que también utilizan estos proyectos. Si son programadores, pues, dénse una vuelta por los repositorios de NumPy, de Pandas, todas estas librerías que usamos todos los días. Y, vaya, nada más estén al pendiente de cómo va la elaboración de esas cosas. La verdad, contribuir es muy chido. Y, bueno, ahí, sí, este es el repositorio de GitHub del proyecto, iterative slash dvc. Pueden consultar la documentación ahí mismo. Pueden revisar si funciona para su proyecto, ¿no? O sea, más bien, si es lo que ustedes están buscando. Y, pues, bueno, muchas gracias. Me pueden encontrar en todas esas redes sociales o lo que sea, si me buscan como Mr. Otis. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.